Un clásico Son las radios Si lo pedían Ah, está el pecillo No lo ve Estamos acá para decir nuestra verdad No queremos engañarte y traemos algo para escuchar ¿Por qué no podemos callar? Debemos agitar toda la mierda que hay en esta sociedad Y luchar desde nuestro lugar Tratando de conscientizar a los cerebros dormidos Te lo digo, amigo, hay que despertar Esta huelga que nos queda es el fin de otra manera Bienvenido sea Cuando no le queden fumanes a la tierra Cuando ya ha desaparecido la última selva Vamos a tener un motivo para otra guerra Que la tierra enferma no va a soportar ¿Cuándo será el día que despertemos Del letalgo de tesoros? ¿Cuándo será el día que dejemos Que ser los mismos monstruos? De siempre Mientras el imperio del norte impade naciones Masacrando inocentes Sembrando la muerte Nuestros gobiernos son cómplices de otro genocidio Y la gente indiferente que sale a mí me presente Yo escribo estas canciones Que buscan reacciones Y profeso la filosofía que me dio la vida Porque hay que parar el exterminio del planeta Y cambiar la sociedad para alcanzar esa meta ¿Cuándo será el día que despertemos Del letalgo de tesoros? ¿Cuándo será el día que dejemos De ser los mismos monstruos? ¿Cuándo será el día que despertemos De siempre? Mientras tanto Estamos arrancándonos Nosotros Pasándonos Entre nosotros Mientras tanto Estamos arrancándonos Nosotros Pasándonos Entre nosotros Mientras tanto Estamos arrancándonos Nosotros Mientras tanto Estamos arrancándonos Nosotros Pasándonos Entre nosotros Mientras tanto Mientras tanto, matándonos entre nosotros. Gracias.